Bañi, ¿cómo se te nota la clase? Voy a llorar otra vez. Señor, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues aquí midiendo la pista para que tenga el tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Me lo he ganado a pulso, no cuela. Pero lo he intentado. Usted lo ha ganado a pulso, ¿verdad? Usted sienta muy bien el negro. ¿A que sí? A ti también. Ha estado demasiado estricto, Pepe, conmigo. Pero me da igual si acompaño a Álvaro. A ver, así lo hacen los grandes, ¿lo sabéis? ¿No? Y yo. Si huele a quemado, soy yo. Álvaro, me voy contigo a eliminación. Vamos mejor uno, nada más, ¿no? Cortado. Sabemos que te gusta cocinar y por ello queremos poner una herramienta valiosísima a tu alcance. Masterchef World, la aplicación con la que podrás disfrutar de la cocina a la vez que aprendes. Hay trucos, consejos, recetas nacionales e internacionales. Podrás compartir contenido con otros usuarios y en tu propio perfil. Puedes descargártela de manera gratuita en todas las tiendas de aplicaciones. ¿Qué tal, Jesurín? ¿Cómo está usted? Está sudando. Con la pizza, tela. A ver, que estoy matando seis toros, uno tras de otro. Pero vamos, nunca has hecho una pizza allí en casa para tus niños. Vamos a hacer una tarde una pizza, venga. Esta es la primera, Pepe. ¿Esta es la primera? Esta es la primera. Pues se nota, pues se nota. Ojo, los puñetazos que le has pegado a la masa, ¿eh? Yo creo que tenía aquí la cara de Scafi. Bueno, Jesurín, mira lo que te traigo. Masterchef del arte de la cocina española, recetas de nuestra tierra. Porque seguro que este libro tú no lo tienes. No lo tengo. Estas son las recetas clásicas de toda la vida, populares, entrantes, principales, recetas tradicionales de todas las regiones. Vas a ver aquí recetas maravillosas que puedes hacer en tu casa. Sencillo, de aquí para arriba. Para mí es un mensaje. Disfrútalo, que te va a venir. Para mí es un mensaje. Vale, vale. Sí, sí, sí. Tienes estudiado arte. Vale, vale.